Los ingredientes para cochinita pibil de Yucatán son un chile ancho desvenado, 30 gramos de achiote, un diente de ajo, el jugo de dos naranjas, el jugo de un limón, cebolla y una pierna de cerdo. Después se envuelen los chiles y el resto de los ingredientes en un licuador. Después se pone la pierna de cerdo en una olla de presión y agrega la salsa y pone a cocinar para 20 minutos. Después de 20 minutos los destapas y lo puedes disfrutar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!